Yo no sé si tú me piensas Yo sí sé que yo te pienso por las noches Un poco por el día y a veces cuando duermo Y también al despertar Yo no sé, yo no sé si tú me piensas igual o sí Solo soy buena para una amistad Yo no sé, yo no sé si tú me quieres igual o sí Solo imagino que pudiera haber más Yo no sé si tú me quieres Yo sí sé que yo te quiero por las noches Un poco por el día y a veces cuando duermo Y también al despertar Yo no sé, yo no sé si tú me quieres igual o sí Solo imagino que pudiera haber más Yo no sé, yo no sé si tú me piensas igual o sí Solo soy buena para una amistad Yo no sé, yo no sé si tú me quieres igual o sí Solo imagino que pudiera haber más Yo no sé, yo no sé, yo no sé si tú me piensas Yo no sé, yo no sé si tú me piensas Yo no sé, yo no sé si tú me piensas Yo no sé si tú me piensas Gracias por ver el video